El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo, no se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pueden ser susceptibles a personas sensibles, sin embargo, menores de edad a partir de los 15 años lo pueden conocer y escuchar este tipo de videos, pero acompañados por un adulto mayor que conozca sobre estos temas. Por su atención, gracias. Miren compas, durante los operativos realizados por personal de la Fiscalía del Estado y la Fiscalía General de la República, así como también del Ejército Mexicano, ahí en la región de Aguililla, pues encontraron 400 kilogramos de explosivos, quienes la Guardia Nacional fue quien supuestamente la halló. Pero esto es derivado de un informe policial homologado, donde realizaban recorridos de vigilancia, y en las esquinas de Ignacio Allende, Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón, en la colonia Bonifacio Moreno, precisamente en esta zona donde es conocido el aguaje, del municipio de Aguililla, localizaron y aseguraron 400 kilos de una sustancia granulosa utilizada como material explosivo, distribuido en 16 costales de 25 kilos cada uno. Esto fue puesto a disposición por el MP federal en Apatzingán, pero solicitará las investigaciones y dictámenes correspondientes a elementos de la Policía Federal Ministerial, así como peritos de la institución, a fin de entregar la carpeta de investigación. Y es que, pues, ya inició para quienes resulten responsables de este delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuegos y Explosivos por este aseguramiento. Recordemos algo, Cártel Jalisco retrocedió. Sí fue un golpe, qué bueno, pero lo hicieron porque se fueron a reforzar al Mencho, debido, y como lo comentaba David Saucedo, y a ver si lo podemos profundizar en una transmisión, ya que en Colima están dividiéndose el Cártel Jalisco, así como también en Jalisco, en el estado también, donde pertenece a estos desalmados criminales, igual que los Viagras, obviamente, que, pues, bueno, son igualitos, pero aquí en la situación es que este aseguramiento pertenece probablemente a este grupo criminal de Jalisco, quienes, pues, lo implementaban para hacer los drones, pero también para hacer las minas explosivas. Entonces, pues, aquí ya está el primer aseguramiento en relación a estos explosivos hallados. Ojo con este detalle, la verdad es monstruoso lo que pudo haber pasado más adelante o lo que pudiera estar pasando. Les dejo esta información.